¡Hola chicos! Esta es la clase que se perdieron de lunes 4. En esta clase contamos dos cuentos. Uno de la bruja Winnie, que cuenta sus aventuras con el gato Wilbur, porque su casa es toda negra y el gato es todo negro, y eso les causa muchos problemas. Ahorita van a ver algunas imágenes para que se den cuenta cómo lo soluciona con su varita mágica cambiando de color a Wilbur. Y en segundo lugar, contamos el cuento de Cuando los ratones se daban la gran vida. Esta es una historia donde los animales en primeros tiempos de la existencia eran todos del mismo tamaño, y entonces los ratones se dieron cuenta que los animales tenían una tripita que salía de una pata, y entonces empezaron a soplar y a desinflar y a desinflar. Inflaron a las abejas, desinflaron a los leones, y ya se imaginarán, ellos eran los reyes, gobernaban totalmente. Espero que les guste. Obsérvenlo bien para que vean cómo termina cuando el búho se da cuenta de lo que está pasando, y empieza a poner todo en su lugar. Bueno chicos, pues nos vemos pronto. Les dejo las imágenes para que los vean. Solamente Patito se despide. Un poco de música, y colorín colorado, estos cuentos se han acabado. Adiós chicos. Un poco de música, y colorín colorado, estos cuentos se han acabado. Un poco de música, y colorín colorado, estos cuentos se han acabado. Un poco de música, y colorín colorado, estos cuentos se han acabado.